Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal andamos hoy? Yo por aquí hoy bien, ¿y el cámara? Bien también. Que aquí andamos, que esta la vamos a quitar del medio, pues como está media seca. Y esto no da muchísimo para pasar, la quitamos del medio y deja de la tierra. Porque es que, daos cuenta que la puerta tiene por lo menos dos metros, y que el panda mide 1,40 de ancho, pasamos justo porque hay que hacer aquí como un quiebro para esquivar la llena, ¿no? Sí. La quitamos y ya nos quitamos esto también del medio, que esto también hay que hacerlo. Así que nada, cortamos pa' ir y ya vamos a meternos de abajo. Como tú veas, corta ramas primero si quieres. Bueno, vamos a ver el de aquí. Ahora al cebador a tirar aire. Ya hemos tenido el traste, ya lo hemos probado con el traste, pues. La quitamos y se mueve, está bastante podrido el tono. Y hay un hormiguero grandísimo ahí. Ahí está, aquí estamos de arriba. ¿Dónde vas a echar la rama? ¿Tienes que quieres apartar en algún lado, no? El rincón lo podemos dejar montonado. Este cacho pequeño lo echamos allí. Aquí nos . Aquí tenemos. ¡Para quemarlo así de montón! No es falta de samoso por fin al tronco. Ya, ya. Ya, ya. ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Vaya aire que tenemos! Se ha levantado buen aire. Es lo malo que tiene el motosierra, el botón, que lo tiene en muy mal sitio. ¿Dónde va? Se tiene que liar el cámara y lo voy amontonando. Sí, voy amontonando un poco, ahora lo voy a seguir. Ya, voy a seguir cortando para aquí. Espérate un momento, recojo yo y lo voy a seguir, porque te estorban las ramas. Ya está recogiendo el cámara ahí. Me va echando poco a poco y ya está, se queman cuando tengamos el permiso de quemar. No, eso las voy amontonar ahí para dejarlas amontonar para cuando se quemen. Ahí. Así se va haciendo el tema. Sí, parece que no tienen ramas, pero tienen unas pocas. ¿No veis? Oye, aquí hay un pequeño bala vecina, eh. Para valer barata, como valió, va súper bien. Ahí, ahora este de ahí, no veis, hasta los palos gordos y todo. Pues era una hiera bien bonita aquí, eh. Sí, era grande. Era bien bonita y además estaba muy redondida, muy bien, muy bien. No da gusto verla, pero este año, este verano... Todavía tiene para algunas zonas, pero yo creo que esto no. Además que estorba, es una pena eso, pero es que está mal y estorba. No, que está todo el tronco podrido también. Ya está ahí todo podrido el tronco. Se ha secado de estrés hídrico o... O de alguna historia. Algo lo ha pasado, o sea, está allá el tronco. Así que vamos a irle dando caña. No. 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 ¡Ahhh! 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 El perro dice, bueno, no hay igual, eh. Si le cae encima lo mismo le da. No hay igual, si. ¡Ahhh! 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 No, creo que no. ¡Ahhh! 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 Ah, ah, ah Vas a pegar aquí atrás con la... Si vas a pegar aquí en la tierra, tienes que cerrar con la puerta Vamos, lo vamos quitando, ¿no? Sí, esta puntena, si con que quede ahí las veras, que pase el coche bien por encima y ya está, no pasa nada. Ya casi que vale, esa perina, la raíz, esa también la puedes formar, esa cachorra ahí. ¿Qué pasa? Vamos a dejar, porque ha tocado dos o tres veces la cadena, el suelo no corta como debe cortar, pero vamos que ahí yo creo que, joder, vamos a ir un poquillo más. La raíz te había dicho que ha hecho raíz ese. Las manos están re pegajosas de... De la higuera. De la mierda esta de la higuera. Entonces, pues, le vamos a la raíz. Pase que a chino raíz, ya lo puedes dejar, si ya vale. Ya se echa esa tierra de la que hemos sacado un poquillo, se le echa encima. No corta, ¿verdad? Corta un poco. Corta un poco. Vaya se ha quedado. Vaya se quedado, necesitamos estos palos de aquí. Vaya, lo que queda es recogerlos todo letra un poquillo el animostro y suckedo por eso de que queda un ras y probar su rico espanto, de que esta grass. Ahora ya no estorba la higuera, así que nada, a ver si recoge esto del cámara y ahora ya vemos a ver que tal pasa ahora ya. Si que hay tarea, venga, ahora seguimos. Ya quedó todo recogido, no veis, ya quedó todo recogido. Ahí todavía queda alguna ramina, pero bueno, eso ya se queda, por lo menos que pueda pasar el coche. Y ya, ahí donde estaba la higuera, hemos echado un poco de tierra. Si, lo que habíamos encargado lo hemos vuelto a tapar, ya está. Padre, ya hay que probar a ver que tal sube y baja por ahí el coche, ¿probamos o qué? Si. A ver cómo se ve la perspectiva. Cogete la funda esa. La funda del motosierra. A ver cómo seguimos ahora. No, no, no. A ver, hay que venirse a abrirse y subir recto. Se ve diferente, eh. Ya no hay que ir. Ve ahí. Ve aquí, eh. Otra vez. ¿Mejor o qué es? No se nota mucho, ¿que no? No, porque hay que coger, pero para salir, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Venga, vamos para arriba. Ahora sí se ve de otra manera. Para abajo sí que la evitamos, porque antes había que coger venirse aquí. Sí, a la Verón. Por aquí así, ¿no? Sí. Ya tenemos casi todo el coche descuadrado con la puerta. Sí. Y ahí hay que salir, está mismo justo para abajo. Sí. ¡Cállalo! Ahora mirá. Ahora vienes aquí, por aquí así. Vienes a tu rollo, ¿no? Pasa mejor el coche, ¿no? Sí, ya pasa mejor. ¡Vamos! 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 Bueno, ya lo tenemos todo recogido y que se ve muy diferente. Antes se veía ahí la hiela, pero estaba muy en medio, no se veía. Sí, estaba en medio camino. Ahora ya... Ahora ya... ¡Hombre! ¡Bajar todavía mejor! Para subir todavía... Esa piedra estorba un poco todavía. Para hacer algo. Porque todavía... O bien tirar ahí unas piedras. Pon ahí unas piedras buscadas ahí. Sí. Hacer esto un poco más ancho. Y echar tierra, lo que sea, y hacerlo un poco más ancho. O bien... ensanchar a portera. Sí, pues lo suyo, como hay tanta cuesta, lo suyo es que ven al coche... Pues si no podías hacer maniobres, cuadrarle y subir, pero... Claro, sí, pero hay bastante cuesta. Lo suyo es que ven al coche ya con inercia. O hacer ahí una rampa con piedras, que ya lo habéis dicho alguno también... Sí, un enrollado de piedras ahí, este cachino cuesta. Hacer ese cachino... Desde aquí para arriba. Algo hay que hacer aquí, porque si no, muy mal. Ya visteis alguno en el canal, visteis... Y el año pasado, el otro año pasado, que salió el coche por ahí para abajo. Sí, para aquí. Estaba fruto y había barro. Y como salíamos justo el coche, pues no puedes venir con la velocidad, porque tienes que ir... Tenías que ir así controlando el hueco. Entonces tenías que ir con el embriague y no te quedaba otra... Que llevábamos desde muy chiquilino andando con maquinaria y sabíamos lo que hay. Era como un barro así... Sí, había salido tú delante, había salido tú delante, había quedado barrillo... Habíamos subido los dos y había salido delante, había salido... Sí, al subir también había escarbado mucho el subir. Y se fue el coche para ahí. Sí, aquí se ve. No, aquí ya he puesto yo piedras, por sí. Pero ya es diferente, no, pero aquí hay que ingeniarnos alguna vez que suba mejor el coche. Sí. Porque ahora ya salir, ya sale mejor. Sí. Ya casi no hace falta, pero acabamos que están prunos. Sí, que aquí en el móvil no se aprecia, por ahí bastante cuenta. A mí no se aprecia, pero ahí... Acaba de pasar un todo de un lado a otro, ¿sí? No, no lo he visto, no me he fijado. No lo he visto. Es que nos vamos a ver si cerramos esto, esto... ¿No veis? Esto ha sido un sumiel. No se hubiera sido una camión de un sumiel. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ya nos vamos. Tiene un montón de tajarre. Sí. Venga, vamos a atar y luego ya seguimos. Es lo que os decía, que el sumiel es por lo menos un 80 mide, ¿no? Más otros 20 centímetros. Sí, de acuerdo. Tenía que entrar el panda sobrado. No sé yo qué es. Venga, vamos a atar y luego ya seguimos. Ya quedó cerrada. Lleva tres cuerdas, una cadena... No, cadena lleva dos. Y hoy ya pasó el panda por encima de donde estaba la higuera. O sea, ya... Luego ya cuando se queme ya desaparece. O sea, cuando nos den permiso de quemar, la quemamos y... Y queda ya desaparece. Veis, hay una higuera que en su hogar de Perpoca habrá hecho una higuera bien bonita. Pero ya llegó su día y ya está, igual que estas personas. Bueno, gente, pues hoy quitando de en medio la higuera. Y viendo que el panda ya pasa más o para abajo, ya me despido. Hasta mañana. Así es que que tengáis muy buenas tardes, que descanséis. Y adiós, adiós.